Y quiero compartir con ustedes unos pasajes de la escritura y el tema que nos concierne hoy es cómo vivir en tiempos peligrosos, cómo vivir en tiempos peligrosos y es un tema que le he orado al Señor para tratarlo sobre todo a la luz del final de un año que apenas en unos poquísimos días estaremos celebrando el fin del año y entrando de nuevo a un año nuevo. Dios no conoce eso de años nuevos y años viejos y todo el tiempo es una sola continuidad pero nosotros los seres humanos lo medimos de esa manera y tiene importancia y tiene significado así que entramos en un año que no sabemos lo que nos espera pero yo sé que con Dios será bueno no importa aunque haya cosas inesperadas Dios nos llevará a través de estos tiempos y saldremos adelante como hasta aquí lo hemos hecho ha sido un año que nunca nos hubiéramos sospechado al iniciarlo 2020 las cosas que nos esperaban pero gloria a Dios la barca ha estado en un lago tormentoso pero el Señor tiene control y Él viene caminando sobre las aguas para montarse en la barca y llevarnos a la otra orilla nosotros siempre llegamos a la otra orilla nunca nos quedamos en el mar ahí hundiéndonos somos un pueblo resiliente y resistente y prosperamos aún en medio de las luchas y las tribulaciones estamos en tiempos peligrosos sí y yo espero poder inspirarles con estas palabras a creerle a ese Dios fiel que nosotros tenemos que nos lleva a través de estos tiempos también y estos tiempos que vivimos son tiempos que vivimos son tiempos donde dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 3 él le dice a Timoteo también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y es importante que nosotros entendamos que estamos viviendo en tiempos que ponen a prueba nuestro sistema ponen a prueba nuestra alma nuestro espíritu no son tiempos comunes son tiempos de de andar en el valle de sombra de muerte y hemos entrado la humanidad ha entrado en una época y no hay vuelta atrás yo no pienso que nosotros vamos a volver a una vida despejada liviana y que todo va a volver a lo normal yo siento que la humanidad ha entrado en un tiempo que requiere una vigilancia poco común requiere estar en alerta y que muchos de los temas que la humanidad ha vivido a través de los siglos ahora llegan a su consumación la humanidad ha ido gravitando a través de los siglos cuando uno estudia la historia a través de un proceso de creciente distanciamiento de Dios en estos meses yo le decía a la comunidad en inglés esta mañana Dios me ha llevado a estudiar más la historia en una forma más deliberada desde los tiempos de la edad media y aún antes porque estaban los tiempos bíblicos entonces viene después un tiempo donde la humanidad siempre por lo menos en occidente ha vivido con el temor de Dios y en la edad media en los años 1400 digamos hasta los años 1500 por ahí después de Cristo toda la todo el occidente todas las naciones de Europa y después aquí en América había un temor de Dios aunque no eran tiempos perfectos tampoco pero después con el paso de los siglos ya entrando en el siglo 16 17 con el renacimiento después pasando al final del siglo 17 con la reforma protestante y el tiempo de de la ilustración con la revolución francesa y el alza del conocimiento y de la ciencia después entrando en el siglo 19 con también la revolución industrial en Inglaterra y en otra parte del mundo el crecimiento de la tecnología los grandes inventos que transformaron la vida del hombre en el siglo 19 después entrando en el siglo 20 dos guerras mundiales donde murieron decenas de millones de personas en poco tiempo y luego en el siglo 20 a finales del siglo 20 comenzando en los 1950 con la revolución esta sexual aquí en Estados Unidos y los hippies y el uso de las drogas alucinógenas y todo eso en los años 60 en adelante y este tiempo ahora que estamos viviendo uno ve la humanidad cada día distanciándose más y más de Dios alejándose más del cristianismo y entrando en una rebeldía mayor más consciente es como un niño que ha sido rebelde desde el principio y luego ya cuando entra a la adolescencia se pone peor más rebelde ya como es más adulto su rebeldía se hace más manifiesta y más fuerte y causa más problemas en la casa y luego ya en la adultez comienza a pagar las consecuencias de su rebeldía en su adultez matrimonio fracasado errores depresión fracasos de diferentes tipos y esa es la historia de la humanidad siempre alejándose más y más de Dios y estamos en un tiempo que ya es la consumación de la rebeldía humana estamos en un tiempo que la humanidad se revela como nunca contra Dios y paga las consecuencias de ello y lo que estamos viendo en este tiempo en esta nación es precisamente su alejamiento de sus fundamentos espirituales el alejamiento de la visión original de los peregrinos los puritanos que fundaron esta nación su creciente secularización ahora mismo se acaba de debatir en la casa aquí del gobierno de Massachusetts la ley de aborto más radical que ha habido el gobernador la ha vetado gracias a Dios pero aún así ellos insisten que la van a pasar de todas maneras y esa ley Rowe prácticamente permite que un niño pueda ser matado hasta el último día del embarazo de la mujer y aún después que sale de la madre también todavía se le puede negar cuidado para que se muera y es una humanidad que ha perdido el derrotero ha perdido la orientación y eso se está debatiendo acabamos de debatir hace poco la eutanasia aquí que la gente pueda suicidarse con ayuda de médicos y gracias al Señor de nuevo se rebatió pero esa gente vuelve el año que viene y volverán otra vez a someter estas leyes hasta que en una de esas en un descuido se pasan estas leyes la humanidad continúa vivimos en tiempos difíciles vivimos en un tiempo de la historia de la humanidad en que la rebeldía del hombre contra la ley de Dios se hace más y más clara y esa es la ese es el tiempo y la historia que a nosotros nos toca vivir como iglesia por eso Pablo dice debe saber esto que en los postreros días que son los postreros días nosotros hemos entrado yo creo en los postreros días nosotros estamos en los últimos tiempos ahora mire que yo me he pasado décadas como pastor y muchas veces no he hablado acerca de en la gran mayoría de las veces yo no he hablado de los últimos tiempos usted no me oye hablar mucho de apocalipsis ni de todas estas cosas que muchos pastores hablan y la gente pregunta pastor porque usted no predica de apocalipsis de los últimos tiempos y es porque mi espíritu yo no había sentido que todavía era tiempo todavía faltaba muchas cosas antes de la consumación de esas cosas pero yo ahora tengo la convicción de que ya si nosotros hemos entrado en tiempos peligrosos tiempos que hay que hablar porque estamos en los últimos tiempos escúcheme eso yo mido mucho con mucho cuidado estas cosas cuando las digo por eso como las respeto tanto no hablo de ellas a menos que no sienta que viene el Señor no lo hago simplemente porque eso es lo que hacen los pentecostales hablar de estas cosas yo hablo de ello cuando siento que el Señor lo está poniendo en nuestros corazones y ahora son tiempos de hablar acerca de los últimos tiempos y de cómo debemos vivir porque eso es más importante cómo debemos vivir como iglesia y como individuos como cristianos, como creyentes a la luz de esos tiempos en que estamos viviendo tiempos peligrosos tiempos de premura en el capítulo 4 ahí mismo de segunda segunda de Timoteo habla de lo mismo también Pablo dice porque vendrá tiempo capítulo 4 segunda de Timoteo 4 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina él habla de esos tiempos en que la gente no le gustará que se les predique la sana doctrina no la soportarán no sufrirán dice no soportarán la sana doctrina ¿cuál es la sana doctrina? la revelación una vez dada a los santos la revelación bíblica hoy en día el mundo se está llenando y el cristianismo se está llenando de doctrina falsa doctrina que parece cristiana pero no es hay un pasaje donde dice habla acerca de los hombres que hablan de la piedad pero niegan la eficacia de ella ¿recuerdan ese pasaje? y en esos tiempos donde la gente habla de doctrina pero no no predica la sana doctrina y no la soportan la iglesia tiene que vivir en cierta manera y antes de entrar en cuál es el antídoto a eso déjenme mantener un momentito ahí en eso yo creo que es importante que todos nosotros salgamos de aquí entendiendo eso que hemos entrado en un tiempo no común hace unos meses o unos poquísimos años la humanidad entró en otra zona espiritual y no nos dimos cuenta porque así es el tiempo el tiempo no tiene marcadores específicamente pasan cosas y cambia la realidad espiritual y no entendemos pero cambió yo hablaba el miércoles pasado acerca de Ana y Simeón y el domingo pasado también hablé un poquito acerca de eso de que cuando Ana y Simeón estos dos ancianos llegan al templo apuntados allí por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo los lleva allí porque sabe que ahí va a ser presentado el Hijo de Dios unos pocos días de haber nacido sus padres los llevan al templo a Jesús y seguramente no había mucha gente alrededor una reunión así común como presentar bebés en el santuario y la gente no se percataba de que un momento revolucionario estaba dándose ahí en ese lugar humilde con esas dos viejos proféticos Ana y Simeón que Dios quería que fueran testigos del nacimiento de su hijo pero eso no se publicó en los diarios ahí no había un miembro de la familia real o el sumo sacerdote o gente de distinción para testificar de la presentación del Hijo de Dios ahí no había no hubo ningún revuelo social acerca del hecho de que en ese momento la historia de la humanidad estaba cambiando porque el Hijo de Dios estaba siendo formalmente presentado y recibido a la comunidad humana nadie lo supo ahora nosotros lo sabemos porque la Biblia lo registra pero en ese momento se entró a una zona diferente el imperio del mal estaba ya casi por caer y se consumó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario pero en ese momento ya se inicia el proceso que 30 años después llevará a la muerte del Hijo de Dios su derramamiento de su sangre y la salvación de la humanidad y el inicio de otra época en la historia pero nadie se percató porque Dios no quiso que en ese momento y así pasa nosotros ahora en el año 2020 y un poco tiempo antes entramos en otra época recuerden que yo les hablaba acerca de yo decía que ustedes estamos pasando por un camino por donde nunca antes hemos pasado la humanidad ha entrado en una época nueva y diferente y todos los procesos se están acelerando e intensificando y ustedes y yo ahora estamos en esa zona nueva y diferente del espíritu es una zona de grande promesa y una zona también de grande peligro y es el tiempo en que tú estás viviendo que te ha tocado vivir y yo creo que gloria a Dios porque es un tiempo maravilloso y heroico y demandará mucho de nosotros y una de las cosas que las congregaciones tienen que entender es eso de que estamos viviendo en un tiempo tremendamente peligroso donde tenemos que vivir la vida cristiana en una forma más deliberada más intencional más intensa donde no podemos tener las mismas lealtades y los mismos intereses que tendrían otras generaciones que vivían en un tiempo de menor premura y de menor urgencia ahora nosotros tenemos que vivir rodeados de bestias salvajes y tenemos que estar más vigilantes las trampas son más peligrosas los hoyos donde podemos caer son más hondos y más dañinos las tentaciones son más fuertes las amenazas contra la salud de nuestra alma son mayores la salud de las congregaciones está bajo más ataque nuestras familias están bajo más ataque nosotros mismos seres humanos individuos las fuerzas del mal como que se les ha dado un poquito más de libertad para que operen en el mundo y eso es parte del plan de Dios para la humanidad y para estos tiempos y por eso Pablo profetizando y mirando hacia el futuro aunque también en el tiempo que él mismo estaba hablando también se aplicaba esa palabra pero como él dice en los postreros tiempos en los últimos días vendrán esos tiempos donde sean tiempos peligrosos y él habla en el segundo de Timoteo voy a estar saltando segundo de Timoteo 3 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios él describe el carácter de los hombres en los últimos tiempos y si usted mira hoy en día esa es la humanidad todas estas cualidades que Pablo señala en el versículo 2 y en el versículo 3 acerca de esta humanidad ahora es a sí mismo es una humanidad impía alejada de Dios y también en el versículo 5 está esta idea de una iglesia también que dice tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita estamos en un tiempo también donde aún la iglesia las iglesias mismas no son un lugar fuera de peligro hay iglesias hoy en día que están predicando doctrina de error doctrina de demonios así lo llama la Biblia el mismo cristianismo se ha pervertido y estamos en esos tiempos donde dice la palabra también de la gran apostasía donde este hombre de maldad está siendo preparado en secreto para su venida el anticristo y aún la iglesia está en peligro de su doctrina y hay muchas iglesias que predican la palabra pero es una palabra contaminada tienen apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella en otras palabras parecerán cristianos piadosos amantes de Dios pero no lo serán porque han contaminado la doctrina y por eso es tan importante que nosotros amemos la doctrina bíblica que no nos apartemos de ella que le pidamos al Señor discernimiento para saber donde se está predicando una palabra que no es la palabra sana de Dios tenemos que estar vigilantes hermanos porque eso solamente será lo que nos salvará del error y por eso ustedes me oyen tanto predicar sobre estas cosas en estos tiempos no porque yo soy un amargado pastor allí hablando de de cosas negativas sino porque yo disierno el peligro de los tiempos que estamos viviendo y que la iglesia como nunca tiene que ser agresiva y muy intencional en retener la doctrina una vez dada a los santos como dice el apóstol Pablo ahora el Señor tiene también una promesa para la iglesia que se mantenga firme en el versículo 9 de ese mismo capítulo segundo Timoteo 3 dice más no irán más adelante esos hombres esa gente ese segmento de la humanidad no irán más adelante es decir no van a prosperar aunque hagan sus esfuerzos los hijos de Dios van a ser preservados los que se mantengan agarrados a la enseñanza van a ser preservados los que se aparten de Dios y los que se aparten de los caminos del Señor van a fracasar dice la Biblia y su insensatez se hará evidente a todos como ha sido a través de toda la historia los que se apartan de Dios los que se rebelan contra Dios los que se apartan del refugio que hay en la palabra y el temor de Dios terminan estrellándose contra las rocas contra los arrecifes porque no tienen la protección del Espíritu Santo nosotros tenemos que asegurarnos de que estemos siguiendo la palabra porque ese es nuestro único refugio en medio de los peligros que estamos viviendo en estos tiempos y por eso Pablo le dice a Timoteo ahí en el versículo 10 más adelante pero tú Timoteo tú que eres un pastor joven que estás a cargo de una congregación pero tú tú has seguido mi doctrina en otra palabra no solamente está diciendo tú la has seguido sino síguela está diciendo lo que tú has hecho hasta aquí continúa haciéndolo tú has seguido mi doctrina mi conducta mi propósito mi fe mi longanimidad mi amor mi paciencia imagínese la autoridad de Pablo que podría decir estas son las cosas que tú debes imitar como yo he vivido así vive tú también imítame nosotros tenemos que vivir esa doctrina esa conducta ese propósito esa fe esa paciencia longanimidad quiere decir paciencia resistencia amor amor porque ese es el tiempo en que estamos viviendo estoy todavía insistiendo en eso tiempos malos y discernir ese tiempo en versículo 14 dice pero persiste tú en lo que has aprendido esa palabra persistir es importante perseverancia yo voy a hablar más adelante en este al comienzo del año voy a tener una serie sobre la perseverancia el persistir en medio de la prueba mantenerse uno resistente resistir las dificultades de la vida mantenerse en las cosas que uno cree en la visión que Dios le ha dado hay que persistir en lo que dice persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido entonces tenemos que saber dónde están nuestros mentores dónde están nuestros padres espirituales imitarlos a ellos no salirnos de la cobertura de ellos y Pablo le dice a Timoteo tú persiste en lo que tú has aprendido no te pongas a estar inventando fábulas y teología complicada y novedosa no persiste en lo que has aprendido estos no son tiempos para estar inventándose nuevas teologías para estar creando libros por allí sofisticados y sabrosos esto es tiempo para frijoles unas tortillitas sencillas un arroz con habichuelas comida sana comida casera no estar con platos allí sofisticados tenemos que consumir la palabra de Dios sana tener cuidado de quien aprendemos tener cuidado de quien entra a nuestra sensibilidad espiritual Pablo le dice a Timoteo persiste en lo que has aprendido sabiendo de quien has aprendido dice que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús estos son tiempos para consumir comida bíblica me encanta la idea que compartía Meche a través de nuestro hermano Isaías acerca de aprender leer la Biblia en un año oígame porque no se compromete en el espíritu allí sabes que yo voy a voy a abrazar voy a trabar con esa idea de leer la Biblia en un año y como como lo van a leer tenemos vamos a darle algún recurso como así como se va a hacer te voy a poner un aprieto como lo vamos a hacer tenemos algún plan si no vamos a concebirlo una vez se registre van a recibir un plan ok la pueden leer un año o la pueden oír ok entonces hay hay un plan de como usted puede le va a ayudar leer ciertas porciones cada día ok y eso le va a ayudar usted comprometa eso persista en eso vamos a ver yo hasta casi yo he leído la Biblia ya no sé cuántas veces pero quien sabe no voy a prometer nada pero quizás hasta yo mismo me comprometa a leerlo otra vez así en esa manera pero ustedes algunos de ustedes si lo necesitan estoy seguro que tienen que comprometerse yo tengo alguna excusa si no lo hago pero ustedes ustedes deben muchos de ustedes deben compenetrarse con la palabra y familiarizarse con ella muchos jóvenes aquí nuevos creyentes ustedes nunca cuántos muchos de nosotros no podemos decir yo he leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis una vez o que sea y entonces yo les animo porque esas escrituras las sagradas escrituras nosotros tenemos que ser el pueblo de la palabra de Dios y como iglesia lo que nos va a fortalecer nos va a mantener sanos es la adherencia a esa palabra de Dios y Pablo le dice desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras y entonces en el versículo 16 Pablo entra en una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia que ha servido como la base para la creencia de que la Biblia es inspirada por Dios y que es perfecta desde sus primeras palabras hasta sus últimas palabras y ahí está la base de esa creencia en el cristianismo y Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia esa idea de que la Biblia es una palabra confiable y que nosotros tenemos que saber que ella es nuestra guía es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro la Biblia es nuestra arca y nosotros la seguimos y tenemos que conocerla mucha gente comete errores terribles y entra en creencias falsas porque no se ha empapado con el contenido y el espíritu de la palabra de Dios están cogiendo su información de muchas otras cosas y su sensibilidad no está formada por la sensibilidad de la escritura y por eso son tierra fértil para doctrina de error pero cuando uno se se empapa de la palabra de Dios nosotros somos sensibilizados de tal manera que cuando quiere entrar a algo foráneo nuestro sistema lo rechaza porque entendemos que no es de Dios no viene de Dios aunque tenga apariencia de piedad entonces nosotros tenemos que entender que toda la escritura es así es inspirada y útil para corregir etcétera y dice a fin de que el hombre la mujer de Dios sea perfecta es incompleta madura balanceada que no esté siendo llevada por todo viento de doctrina como dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios una sensibilidad estable porque tanta gente hoy en día es llevada por cualquier viento por ahí cultural y cualquier virus foráneo secular es porque no no están anclados y empapados en la palabra del Señor por eso es que el pueblo de Dios tiene que leer la Biblia yo no sé si usted yo leo de todo yo consumo todos los productos culturales pero yo sé que al final del día tengo que regresar a la Biblia esa es mi base esa Biblia eso es perfecto hermano ese libro yo le digo es misterioso si a mí me preguntaran si tú tuvieras que vivir el resto de tu vida en una isla desierta y pudieras llevarte solamente un solo libro que usted cree que yo le voy a decir voy a llevarme la Biblia no hay otro libro igual que ese libro eso me hará prosperar aunque sea una roca en el medio del océano hermanos porque así es la palabra de Dios y eso es lo que tú tienes que aprender cristianos es tiempo de regresar a la Biblia es tiempo de regresar a la palabra de Dios porque ahí comienza y termina todo para estar enteramente preparados para toda buena obra discernamos el tiempo me quedo allí discernamos el tiempo en que estamos viviendo de nuevo creo que ya cité segunda de Timoteo capítulo 4 donde él dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y después más adelante Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 tengo allí a la gente de la proyección saltando es Raquel la que está allí si Raquel no te puedes dormir porque te tengo allí saltando Efesios capítulo 5 dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos vivimos en días malos hermanos recuerde que estoy insistiendo en eso disierne el tiempo en que estás viviendo porque si nosotros discernimos el tiempo en que estamos viviendo eso nos dictará como debemos vivirlo esa es la idea mi deseo es despertarnos a todos nosotros para entender que hemos entrado en tiempos malos y ya no volverán los tiempos antes de antes estos son tiempos nuevos diferentes se pondrán peor los hombres se pondrán más empedernidos más rebeldes la ciencia alejará la humanidad más de Dios la humanidad se irá más y más detrás del pecado de sus propios placeres de sus propios gustos la humanidad se hará más rebelde y y habrá consecuencias peores porque la justicia de Dios se hará sentir más contra una humanidad empedernida y rebelde dice la Biblia que aún con todas esas cosas no se arrepentirán de sus pecados dice el libro de Apocalipsis porque ya el hombre está empedernido y comprometido a seguir su camino y aunque el padre le diga regresa al hogar ellos dirán no queremos la libertad como el hijo pródigo dirán no yo quiero mi dinero que me toca y quiero vivir la vida como a mí me da la gana y ese hijo pródigo también cosechará las consecuencias de su comportamiento como el hijo pródigo y estará comiendo algarrobas la humanidad hoy podría estar comiendo cosas muy buenas si se arrepintieran si se sujetaran si se humillaran ante el creador pero como están viviendo una vida empedernida por eso estamos comiendo las consecuencias los virus que no sabemos cómo sanarlos las pandemias que a pesar de que tenemos toda la ciencia y todas las cautelas se ponen peores porque el hombre está empedernido y su ciencia no le puede parar la solución hoy en día conocemos la economía el funcionamiento de los mecanismos financieros que gobiernan los sistemas políticos y las colectividades conocemos la antropología del hombre conocemos la biología conocemos el macrocosmo y el microcosmo conocemos los planetas y conocemos el océano y sin embargo estamos peor que nunca no sabemos cómo gobernar nuestras sociedades no sabemos cómo resolver los problemas del terrorismo la opresión la explotación del hombre el conflicto social la migración de las masas ¿por qué? porque no nos humillamos ante el creador y somos insensatos y no entendemos el tiempo y eso se va a poner peor hermanos no creamos yo les digo eso no para que se asusten porque es un privilegio vivir en los tiempos que estamos viviendo ¿sabe? entienda eso por eso la Biblia dice cuando veáis estas señales levantad vuestras cabezas porque el tiempo de vuestra redención se acerca yo no le tengo miedo a las cosas que vamos a experimentar y que estamos experimentando gloria a Dios yo prefiero morir como un héroe que morir como un bambalán como decía un amigo nuestro ahí yo le digo Señor que no me saque de este mundo con un suspiro sácame con una explosión de gloria y de poder y de efectividad para tu reino yo no quiero ¿cómo se dice? herrumbrarme ¿cuál es la palabra? cuando un hierro se oxida si oxidarme yo no quiero morir oxidado yo quiero morir derretido francamente por el poder y el calor del Espíritu Santo en mi vida y nosotros por eso estos tiempos estos son tiempos para gloria y heroísmo no para pequeñeces hermanos Dios estamos en un tiempo que aunque hay mucha presión pero también hay muchas oportunidades para ser grandioso delante de Dios para vivir una vida heroica para salir de este mundo como un cohete saltando llama por donde quiera hermanos eso es lo que uno quiere en este tiempo así que no le temamos pero son tiempos duros difíciles y es bueno porque eso va a sacarnos la máxima mesura de heroísmo y de espiritualidad si sabemos cómo vivir este tiempo los tiempos para jugar iglesia pasaron estos son tiempos para ser la iglesia de Cristo y ser mártires ser cristianos llenos del Espíritu Santo con una espada en la mano mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor y Dios le está diciendo a la iglesia entiendan los tiempos que están viviendo no son tiempos para andar por allí descuidados como si estuviéramos en un campo de golf no estamos en una selva donde hay bestias salvajes que quieren destruirnos un campo de guerra donde hay enemigos apuntando hacia nosotros y tenemos que tener la mentalidad de un soldado la condición de un soldado somos guerreros del Espíritu y mientras decía esto me acordaba de otro pasaje que nos habla acerca de eso mismo de tiempos malos Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante Efesios 6 hablando acerca de la armadura la postura de un guerrero de un soldado una soldado del Señor en el versículo 13 dice 6.13 por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes estar pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y da entonces toda una prescripción de en que consiste la armadura de los hijos de Dios y estas diferentes partes de la armadura de un soldado romano son simplemente simbólicas porque tienen que ver con muchas diferentes cosas nosotros tenemos que aprovisionarnos de todo lo que viene de la palabra del Señor todos los consejos todos los recursos los dones del Espíritu Santo por ejemplo son parte de la armadura de un creyente y nosotros tenemos que aprovisionarnos de todo eso porque estamos en guerra porque nuestra lucha como dice el versículo 12 de Efesios 6 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes quien es tu contrincante no es Joe Biden no es Trump es el diablo mismo que ha tomado control de la humanidad es Satanás son los poderes demoníacos que quieren poseer la mente del hombre que quieren poseer la cultura que quieren llevarnos por doctrinas que nos alejan de Dios esa es nuestra lucha nuestra lucha no es contra los que no creen como nosotros nuestra lucha es contra los espíritus que están detrás de la falsa enseñanza que posee la humanidad y por eso nosotros tú y yo tenemos que hablar caminar comportarnos pensar con una mentalidad bíblica cristiana sabiendo que estamos en guerra espiritual los demonios tienen ahora más libertad para moverse en la sociedad humana que nunca antes y tendrán más el hombre mientras se aparte de la protección que da el temor de Dios y el refugio de la palabra estará más a la merced del susurro de la serpiente y esa humanidad sufrirá más y más y nosotros desgraciadamente estamos en el crossfire estamos en la línea de fuego y muchos de nosotros caeremos también desgraciadamente ¿cuántos cristianos piadosos han muerto en esta pandemia? ¿por qué? porque la humanidad atrae estas cosas se abre a ellas y también perecen otros que son inocentes y así será porque hay demonios que están tomando control más y más de esta humanidad y están susurrándole cosas a la iglesia también la serpiente está diciéndole mira todas esas cosas que dicen por ahí esos evangélicos conservadores eso es mentira Dios tiene algo mejor para ti ellos lo que no quieren es que tú te liberes como le dijo la serpiente a Adán y a Eva ellos lo que quieren es que mantenerte bajo su control sacándote el dinero controlándote esto y lo otro hay cosas mejores tú puedes escuchar cosas mejores yo te puedo enseñar cosas más profundas ese árbol de la ciencia del bien y del mal ese intelecto el intelecto la razón humana eso es lo que atrae al hombre hoy en día el razonamiento de los hombres no es razonamiento de Dios y del Espíritu Santo y nosotros tenemos que saber que eso será peor y peor y peor y que el único refugio nuestro es la palabra de Dios cuando Satanás le habló a Jesús en el desierto para tentarlo y le dijo mira haz esto haz lo otro yo te puedo dar esto te puedo dar lo otro el Señor dijo no porque la palabra de Dios dice así así dice el Señor nosotros tenemos que contestarle a los susurros de la serpiente con así dice el Señor y si usted no sabe lo que dice el Señor no puede decir lo que dice el Señor usted tiene que aprenderlo tiene que sensibilizarse a ello tiene que ser un gran consumidor de la palabra de Dios para que cuando Satanás venga a susurrarle y no va a ser un susurro va a ser un griterío usted sepa decirle no así dice el Señor tenemos que refugiarnos en la ortodoxia la verdad de Dios la sana doctrina que es la palabra sana humilde una comida sana es una comida humilde sencilla un buen plato casero preparado por mamá eso es sana doctrina y eso es lo que nosotros antes de irnos por allá por doctrinas estratoféricas consumamos la roja y habichuela de la abuela hasta arriba estad pues firmes ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia discernir los tiempos discernir los tiempos los tiempos que vivimos yo tendré que predicar el otro sermón que es como vivir a la luz de los tiempos que vivimos ya lo he dicho así aquí y allí pero quiero aislar esa parte pero hoy me interesa eso disierne el tiempo que te ha tocado vivir disierne el tiempo en que tú has entrado iglesia disierne el momento disierne la época disierne este tiempo en que la iglesia tiene que ser iglesia en una manera más intensa que lo que ha sido hasta aquí porque la iglesia cuando es perseguida tiene que vivir de una manera diferente y vamos a experimentar persecución también disierne los tiempos voy a dejarle con una última idea acerca de discernir los tiempos ustedes han oído hablar acerca de Isaacar los hijos de Isaacar ¿verdad? ¿cuánto han oído hablar de los hijos de Isaacar? escuchen esto los hijos de Isaacar era un grupo de hombres en el antiguo testamento y se encuentra en primero de crónicas capítulo 12 primero de crónicas capítulo 12 en el versículo 32 ahí es el único lugar donde se mencionan los hijos de Isaacar pero esos hombres han capturado la imaginación del cristianismo a través de los siglos dicen porque estos hombres eran los hijos de un hombre que se llamaba Isaacar era una tribu descendientes muchos de ellos de este hombre de los hijos de Isaacar eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos estos hombres fueron hombres que se unieron a David cuando David estaba siendo perseguido por Saúl antes de heredar ya formalmente el reino sobre Israel ustedes saben la historia Samuel el profeta Samuel ungió a David cuando era apenas un joven anónimo nadie lo conocía pero Dios dijo ese es ese corazón de ese jovencito me agrada y yo quiero que él sea el rey sobre mi pueblo y ustedes saben la historia que cuando David es ungido entra al palacio donde está Saúl un hombre totalmente desobediente y Saúl se llena de ira y de envidia contra David porque sabe que Dios lo ha escogido para suplantarlo a él porque su corazón no ha agradado a Dios y entonces Saúl persigue a David y David tiene que huir y se mete en el desierto para esconderse y donde quiera que va David allí va Saúl el espíritu demoníaco tratando de matar la vida de Dios como siempre lo ha hecho a través de la historia y Saúl pasó años una vez que fue ungido pasaron muchos años hasta que Saúl hasta que David finalmente entró en el reinado y en ese tiempo de huir y de él se creó una tribu que lo seguía se unieron a él muchos hombres diferentes que sabían que David tenía una gracia especial y que Dios lo había escogido para ser el rey aunque ahora estaba siendo perseguido y no tenía el rango de rey pero ellos discernieron y estos 200 hombres hijos de Isaacar fueron de esos hombres que se unieron usted puede leer primera crónica capítulo 12 y usted ver allí los hijos de Sabulón y otros hombres que se unieron a David antes de que David fuera ungido como rey y estos hijos de Isaacar como eran hombres entendidos en los tiempos discernieron Dios está trayendo una nueva época a Israel y David es el hombre que Dios ha escogido para traer esa nueva época de la historia de Israel y ellos dijeron hey vamos a unirnos a él vamos a apoyarlo vamos a fortalecerlo vamos a levantar sus manos vamos a defenderlo y estos hombres hijos de Isaacar 200 de ellos que eran entendidos en los tiempos se unieron a David porque sabían lo que venía ellos estudiaban los tiempos por eso es que nosotros tenemos que estudiar los tiempos nosotros tenemos que saber el tiempo en que estamos viviendo para no vivir como descuidados tenemos que vivir como guerreros porque los tiempos como dice Pablo son tiempos peligrosos son tiempos que demandan la armadura del espíritu son tiempos que demandan una vigilancia son tiempos que tenemos que discernir donde está el espíritu de Dios donde está la palabra de Dios donde está la verdad de Dios y alinearnos con esa verdad y seguirla no importa lo que otros crean no importa que el espíritu de Saúl que domina esté persiguiendo a la iglesia o haga lo que le dé la gana no nosotros sabemos que nuestro rey va a ser finalmente establecido y que él gana la lucha al final y será mejor que seamos encontrados del lado correcto del que va a ganar y la iglesia va a ganar olvídese de eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Dios tiene algo maravilloso para la iglesia en los tiempos venideros antes de que venga Cristo escúcheme antes de que venga el Señor en su segunda venida a la iglesia le espera un tiempo de gran gloria y gran poder y gran avivamiento grandes milagros grande cosecha grande avivamiento millones de almas que van a venir al evangelio señales y prodigios que la iglesia va a hacer por un tiempo después se van a cerrar la puerta y viene el anticristo y vienen las demás cosas yo no sé cuántas décadas pueden pasar y lamento si estoy arruinando su teología o le estoy trayendo complicaciones porque hay muchos cristianos que ya están maximizando la carta de crédito y todo porque creen que ya Cristo viene mañana hay palta no seamos como los primeros cristianos que dejaron de trabajar y Pablo dijo si no trabajan que no coman porque nadie sabe cuándo es que viene y mire tenemos dos mil años esperándolo todavía no estoy diciendo que nosotros veremos muchos de nosotros aquí sobre todo los más jóvenes verán la venida de Cristo yo creo pero falta tiempo todavía no yo creo que falta tiempo y eso es parte de discernir los tiempos de Dios para ser económicos para poder medir todo lo que falta todavía esos evangelios que creen por allí que bueno yo de nuevo siga creyendo lo que usted quiera yo mismo no estoy seguro de lo que digo pero yo le puedo decir que falta tiempo no sabemos el día ni la hora pero sabemos la época el Señor habló de discernir cuando se acerca la primavera cuando se acerca el verano no habló en tiempos de días específicos y una hora específica pero hay tiempos y estamos en una época es la época es la época final he dicho tanto que ya hasta se me olvidó de que estaba hablando casi no, no no es cierto pero estamos en una época en que tenemos que discernir y se acercan como David que es símbolo de una iglesia que va a entrar en autoridad aunque todavía está en lucha y en persecución es una iglesia humilde y poco prometedora a los ojos de los hombres pero Dios la ha escogido Dios la ha ungido esta iglesia hoy de profetas que profetizan cantidad de cosas que no se dan no es la iglesia que Dios tiene para los últimos tiempos preparada vienen tiempos de gran visitación para la iglesia yo vivo esperando ese momento y mientras tanto nosotros tenemos que vivir así como David ella sabe que él sabía que Dios lo había escogido para ser rey pero Saúl lo estaba persiguiendo y todavía no era el momento para entrar en su reinado pero los hijos de Isaacar que sabían discernir los tiempos sabían que este era el escogido de Dios y por eso se unen a apoyarlo porque ellos se pasaban tiempo estudiando escudriñando la palabra y tenían discernimiento de Dios le voy a dar una pequeña clase sobre los hijos de Isaacar porque muchos de los cristianos hablamos de los hijos de Isaacar porque lo oímos hablar de otra gente pero no sabemos quiénes eran los hijos de Isaacar verdaderamente y yo me tropecé esta madrugada con un escrito acerca de los hijos de Isaacar que enriqueció mi entendimiento y es muy profundo y escuchen lo que dice un comentarista de la Biblia Clark Clark escribió con el siglo XIX creo que fue o temprano siglo XX un gran comentarista de la Biblia y él en su comentario sobre el primero de crónicas y los hijos de Isaacar dice lo siguiente escuche esto dice hijos de Isaacar según el Targum el Targum es uno de los documentos hebreos que es como un comentario del Pentateuco y de los primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento es un libro erudito que estudia los escritos bíblicos y él dice según el Targum hablando de un conocimiento antiquísimo yo no sé de donde ellos sacaron esto pero estos comentaristas como estaban tan cercanos de la historia hebrea ellos sabían de estas cosas entonces el Targum dice lo siguiente según el Targum todos esos esos hombres los hijos de Isaacar eran astrónomos y astrólogos como los magos porque los magos que no eran magos así de hacer abracadabra no eran magos los magos era una palabra técnica de Persia de esos países de oriente donde nació la astrología la astronomía y la ciencia del espacio de hecho la astronomía que hoy en día es una ciencia comienza con la astrología mezcla de magia y de ocultismo y después fue evolucionando hasta convertirse en la astronomía científica que nosotros conocemos pero por eso fue que los magos que no eran reyes los magos eran hombres ilustres eran eruditos eran académicos eran una clase noble de Persia que estudiaban los astros y cuando ellos estudiaban los astros ellos vieron una configuración una estrella que nunca habían visto y era una estrella diferente era un planeta probablemente reflejando la luz de su sol era un astro totalmente diferente y ellos entendieron porque escudriñaban el espacio que esa estrella los llevaba hacia algo diferente y ellos discernieron que era el nacimiento de un ser prometido y ellos siguieron esa estrella estoy hablando ahora de los comienzos de los evangelios el nacimiento de Jesús ellos usando sus diferentes instrumentos calcularon exactamente donde apuntaba esa estrella la luz de esa estrella y ahí fueron llevados al hijo de Dios recién nacido porque Dios quería que estos hombres de lugares antiguos vieran a su hijo nacer y esa clase erudita estudiosa de los astros es la misma clase a la cual pertenecían estos hijos de Isaacar eran científicos que usaban la tecnología que ellos tenían a su disposición y hermanos hay contactos raros entre los astros y la humanidad no se crean porque usted cree que hay tanto crimen cuando la luna está llena en todo el mundo perdónenme yo no quiero que se me vayan aquí diciendo el pastor ya se nos fue a doctrina de error pero yo siempre he sabido que hay misterios en la humanidad y que si hay contacto hay relaciones que nosotros guardamos pero por eso Dios ha dicho no se metan ahí no quiero que estén estudiando esos misterios porque a ustedes no les pertenece esos misterios pero en aquel tiempo los hombres estudiaban estas cosas y descubrían muchos misterios y muchas cosas y estos hijos de Isaacar pertenecían a esos científicos que usando lo que tenían a la mano se orientaban conforme a los astros y eso es real es real es un misterio no se meta en eso porque eso no es para usted pero si es real le aseguro escúcheme y entonces estos hombres hijos de Isaacar ellos estudiaban los misterios como nosotros tenemos que estudiar los misterios de la palabra de Dios ahora ese es nuestro universo ese es nuestro sistema planetario esa es nuestra astrología y nuestra astronomía la palabra ese es un universo más rico que el universo allá arriba la palabra de Dios es infinita y nosotros tenemos que como los hijos de Isaacar estudiarla meternos en ella y entonces dice los hijos de Isaacar que tenían entendimiento para conocer los tiempos y eran hábiles para fijar el comienzo de los años el comienzo de los meses y la intercalación de los meses y los años eran hábiles en los cambios de la luna y en fijar las solemnidades lunares a sus tiempos apropiados hábiles también en la doctrina de los periodos solares astrólogos en señales y estrellas para que pudieran mostrar a Israel lo que debía hacer hoy en día nosotros no tenemos que irnos a la luna y a las estrellas eso ya Dios dijo no lo quiero allí pero nosotros tenemos la palabra de Dios y los misterios y el que tiene apetito de conocimiento Dios se lo va a dar en este tiempo pídale al Señor sabiduría para vivir estos tiempos pídale al Señor sabiduría para discernir el momento en que usted está viviendo escudriñe los astros bíblicos para entender cómo guiar a su familia su matrimonio sus hijos su vida financiera sus emociones la sanidad que usted necesita experimentar de sus heridas pasadas todo eso esta astronomía bíblica se la puede enseñar los hijos de Isaacar diseñían el mundo a través de otra manera muy imperfecta pero nosotros ahora tenemos la palabra del Señor y eso les permitía a ellos para que pudieran mostrarle a Israel lo que debían hacer cómo ellos supieron que David era el escogido de Dios porque ya habían estudiado habían discernido habían usado sus instrumentos y supieron este hombre tiene la gracia de Dios sobre él vamos a unirnos a él vamos a apoyarlo y la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que discernir dónde se está Dios moviendo hacia dónde va ahora mismo el mundo y saber cómo dirigirnos estamos en tiempos peligrosos nuestros instrumentos nos dicen van a pasar por rocas a recifes cojan la nave y mantengan el timón bien agarrado tengan mucho cuidado sean vigilantes ellos pudieron mostrar a Israel lo que debían hacer y sus maestros eran 200 jefes del Sanedrín estos hijos de Isaacar 200 hombres que eran maestros y eran estimados por Israel y todos sus hermanos eran excelentes en las palabras de la ley y estaban dotados de sabiduría y obedecían su mandato nosotros tenemos que ser hermanos como los hijos de Isaacar en este tiempo eso es lo que dice el Señor a la iglesia iglesia tú has entrado en un tiempo peligroso a recifes lugares de serpientes bosques temibles y tienes que estar vigilante sed sobrios y velad dice la palabra porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar tenemos que ser sobrios tenemos que velar los tiempos de niñería ya pasaron los tiempos de descuido ya pasaron hemos entrado en la adultez y Dios te dice iglesia hoy disierne el tiempo no vivas como un muchachito irresponsable tú eres un adulto ahora y estás jugando tu alma todo por el todo lo que te va a proteger es tu amor a la verdad tu apego feroz a la verdad escuchar solamente la voz del espíritu no escuches otras voces porque entre esas voces se va a esconder la voz de la serpiente quédate humilde quédate humilde en el centro mismo de la enseñanza divina la doctrina básica come buena comida vuelve a los fundamentos esa es la palabra del Señor y eso lo hablaré quizás la próxima vez que nos reunamos tenemos que volver a los fundamentos la iglesia tiene que volver a los fundamentos esa es una de las cosas que nos va a mantener sanos si nos mantenemos humildes quiera el Señor que el león de Judá se mantenga sano humilde y sencillo porque Dios necesita iglesias sanas y saludables Dios necesita hombres y mujeres rollizos y robustos para ser ejemplo para los demás para ser como los hijos de Isaacar habiendo discernido el tiempo se unan a las causas correctas y iluminen a Israel el resto de la iglesia sobre en que dirección seguir y eso es lo que Dios quiere para nosotros baja su cabeza como yo la bajo en el espíritu ahora y vamos a pedirle al Señor que nos libre del mal que nos mantenga apegados a la enseñanza divina que nos de familias consagradas al Señor que nos ayude a guiar a nuestros hijos por el temor de Dios yo tengo una gran carga por la juventud en este tiempo porque el diablo quiere robarse el alma de nuestros hijos y quiere guiarlo por enseñanzas falsas livianas vacías y nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría para educar a nuestros hijos criarlos en el temor de Dios sometidos a la autoridad iglesias humildes y sencillas iglesias apegadas a la palabra de Dios hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes hermanos hay muchas consecuencias serias cuando discernamos los tiempos entonces tenemos que preguntarnos ahora Señor como debemos vivir a la luz de esos tiempos como hacer la vida de la iglesia a la luz de esos tiempos esa es la verdadera pregunta que nosotros tenemos que hacernos queremos alinearnos con los propósitos de Dios en este tiempo queremos leer los astros de la palabra de Dios ver como se concatenan unos con los otros ver los cruces de esos conceptos de la palabra y establecer nuestras coordenadas según lo que discernimos y entendemos y alinearnos y amar la verdad no importa donde nos lleve Padre en el nombre de Jesús por esta palabra proclamada te pedimos que encarnes en nuestros corazones que nos quites que nos laves nuestros ojos con colirio Padre para que podamos ver claramente para que podamos ver como tú quieres que veamos que estamos en un tiempo nuevo diferente peligroso sublime y podamos estar a la altura del primero yo Señor ayúdame ayúdanos a vivir conforme a estos tiempos y amamos tu palabra y la seguiremos la respetaremos la veneraremos nos orientaremos según ella no nos enamoraremos de ninguna doctrina de hombre no iremos buscando nuestra propia gloria Señor nosotros entendemos que no somos nada excepto lo que tú pones en nosotros sin ti no somos nada sin ti no podemos ir a ningún lugar sálvanos de nuestras propias necedades Señor y manténganos humildes y sencillos como niños como niños destetados de su madre a los sencillos e inocentes abiertos a lo que tú digas lo que salga de tu boca Señor creerlo guarda esta iglesia guarda tu pueblo en este tiempo lo que están lejos lo que están cerca lo que están viéndonos a través del internet lo que están aquí guárdanos proteja tu pueblo Señor queremos ver tu gloria manifestada queremos ver su visitación queremos que David sea entronado el hijo de David sea entronado en el reino en el trono queremos ir de lo ficticio y lo preliminar a lo verdadero a la tierra donde fluye leche y miel donde abandonamos el maná y entramos en la comida real de la tierra que tú nos has hecho entrar y heredar queremos estar en Canaán Señor hemos estado viajando todos estos años en el desierto pero queremos entrar en Canaán queremos cruzar el Jordán y entrar en lo verdadero y pedimos que tu gloria visite a tu pueblo Señor esta virgen que no puede concebir pózate sobre ella y permite que dé a luz tu gloria y tu verdad Padre somos como esa esa hermana que no tiene pechos de cantares pero queremos que tú nos adornes y nos bendigas y nos haga habitar nos haga habitar en fertilidad queremos dar a luz la vida de Dios como iglesia Padre como congregación ayúdanos por esta palabra predicada Padre que tu palabra profética cúmplela que no caiga a tierra Padre sino que se cumpla todo lo que ella declara para gloria de tu nombre gracias por tu pueblo Señor gracias por hoy podríamos estar metidos en nuestras casas rinconados pero tú nos traes aquí a tu templo para adorarte y por eso te damos gracias porque es un privilegio ser la iglesia en tiempos como estos y te adoramos Señor gracias en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga mis hermanos gracias 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 aplausos gracias gracias gracias